hola qué tal cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo hoy vamos a jugar plantas contra zombies de clásico de clásicos así le pico aquí a la margarita que está aquí siempre se dedica en un lugar diferente hola guayler hola qué tal estamos en el jardín sean a ver qué tal necesitan algo aquí está larry durmiendo aquí está espinoso aquí está la guisante corazón de hielo el jalapeno picante de méxico y ahora se va a dar después el nombre 1 2 3 minijuegos bueno me faltan 3 1 2 y 1 2 2 2 corrección voy a jugar ahora un puzzle primera vez que entro el primer puzzle que hay o son 18 es rompejarrones o yo zombie rompejarrones venga algunos de estos niveles son muy difíciles buena suerte gracias tomar tu suerte aquí voy quizás esto lo necesite aquí ok aquí ok ok hubiera sido bien esa es el otro el otro navegando ya no se puede no se puede cambiar el destino acá con otro la cuestión aquí no hay nadie de cierta forma podrían decir que me es saludado e Y por si ese no funciona Pues Me queda esto ¿Verdad? Aquí tuve uno Vamos, quitenle el casco Ya se fue Ya fue Ya fue Vamos, vamos Hazlo Hazlo tu Ni modo Así es el juego A ver Eh, sí Hay que volver a intentarlo Loco Dave Otra vez, eh A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Toma aquí Aquí va a estar complicado Hmm Tienes Hmm 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 Se podría decir que me salvé Vaya Has ganado un trofeo Has tocado un nuevo nivel El rompejarrones O sea que hay más O sea que hay más A ver, vamos Hasta donde se pueda Voy a colocar esto Donde salga el primer zombie Aquí Ojito Aquí, Merito Hijo de tu madre Esto es fuerza, fuerza, fuerza Uy no Actívate ¿Cómo se va a activar, mi hermano? Vamos Es mi única salvación No Ya Ok Aquí será Aquí Ok No 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 Uy, no sé si se puede, mis hermanos Es todo lo que tengo Vamos, vamos Sí se ha formado Sí se ha formado Hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Ya me lo he propuesto Hasta donde pueda Dos oportunidades para cada Ok Ok Por supuesto No lo logro controlar Ay, se me perdió Eso más Uy, Dios santo Por poco ingresa un bailerín a los camerinos En pocas palabras Porque Yo quería controlar al Michael Y yo dije El zombie Michael me sirve Entonces ahí es cuando ya en otros entro La suerte Vamos, quítale el casco Ya se está acabando la papita Bueno, ni te más voy a jugar de estos Ni te más El siguiente nivel Eso más voy a jugar No, mi hermano No sientes un frío Que recorre a tu espalda Un escalofríos Que te puede decir Si estás vivo o no Tienes el jalón Hasta ahí lo dejo Hasta ahí lo dejo Suscríbanse Activen la campanita Dejen su reacción Comentarios Compartan con sus amigos Compartan con todo el mundo Si pueden Seamos las personas Tomen agua Nos vemos en el próximo Video Cuídense mis hermanos Adiós